Entre los nombrados en conferencia de prensa esta mañana, dos conocidos, el ex senador Carlos Ignacio Cuchel y el ex intendente Jaime Bram. Según el presidente distrital de esa colectividad, ha sido lo más democrático posible en la elección de quienes intentan llegar a la Cámara Baja o al Consejo Regional. Los candidatos están naciendo de las bases, acá todas las candidaturas que se están presentando han nacido de las diferentes asambleas comunales. En el caso de Puerto Montt, presentó la asamblea de Puerto Montt, ya tiene ratificado a los candidatos a diputados, a don Luis René Cárcamo Navarro y a don Carlos Ignacio Cuchel Silva. Y como consejeros, a doña María Elena Barría Soto, a doña Silvana Ivonne Barriento Bojanic y a don Jaime Alberto Bram Barril. Para el ex intendente, lo más relevante de llegar a un cargo de consejero regional es trabajar para potenciar la descentralización. En este sentido, criticó fuertemente el proyecto que se pretende impulsar para cambiar la elección de intendente. No, yo creo que estos cambios no producen nada bueno en la ciudadanía. Ahora, no sacamos nada de elegir un intendente regional si ese no tiene claro cuáles son sus atribuciones, cuáles van a ser sus funciones. Yo fui intendente y sé lo que significa trabajar desde regiones para vencer el centralismo de Santiago. Este paso de tratar de democratizar a través de una elección, yo creo que no es lo real. Lo real es entregarle las reales atribuciones, sea intendente designado o sea un intendente elegido. Para el ex senador Carlos Ignacio Cuchel, intentar llegar a la Cámara Baja, tiene como propósito escuchar a la gente en sus verdaderos problemas. La tarea que tenemos ahora es tratar de representar bien a nuestra zona, nuestra región. Y lo que vamos a hacer en primer término es recorrer, reunirnos con personas de otros lugares, del máximo de lugares posibles. Y tratar de que las aspiraciones de nuestra región se vayan a reflejar en el programa que se está preparando, un programa presidencial. Y creo que estamos a tiempo todavía de incorporar algunas cosas. Siempre tratábamos de que se hicieran caminos, escuelas, pero sobre todo caminos, la conexión con el sur, en fin. Y ahora vamos a ver cuáles son los nuevos desafíos, los nuevos planteamientos. Yo lo que estoy viendo, la gente está preocupada por los tacos, las demoras en llegar a su casa, desde el trabajo. Y también, bueno, eso es inversión en infraestructura. Este sábado en Santiago se realizará el Consejo General de Renovación Nacional, oportunidad en la que se podría definir si habrá o no formación de pactos.